Es un honor para mí presentar a mi amiga, la doctora Wendy Pérez Lozano, ella es hematóloga, realizó la carrera de médico cirujano en la Universidad Autónoma de Chiapas, posteriormente realizó hematología dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México y también en el Hospital de Especialidades Centro Médico La Raza. Es coordinadora del área de trasplantes del Hospital San José en Puebla y de la UMAE Centro Médico Nacional General Avila Camacho. Su experiencia como hematóloga la ha llevado a participar en la elaboración y la validación de guías de práctica clínica, es experta en el tratamiento de leucemia, de hemofilia, de enfermedades por atesoramiento y lleva más de 20 años de experiencia en el Hospital de Puebla. Le decedemos la palabra a la doctora Wendy. Gracias amiga, ya me subiste un poquito de muchos años, pero sí los tengo. Tengo 20 años de trabajar en el Seguro Social, pero sólo 15 en el Lago MAE. México desafortunadamente no es líder en absolutamente nada en hematología, entonces nuestras complicaciones no son estas, pero estas son las que reporta el Centro Internacional de Médula Ósea y Transplante de Médula Ósea e Investigación, que es el líder en calidad de registros. Entonces, es muy interesante lo que la verdad tiene que ver con la calidad en registro, porque nosotros registramos, yo registro lo mío y cuando tengo complicaciones, pues me hago un poco de la vista gorda y reporto tres días después, entonces siempre hay errores de saber qué pasa con nuestras complicaciones, entonces no vamos a hablar de mis complicaciones, sino de las complicaciones que se esperarían en el primer mundo. Entonces, si tenemos un paciente que necesita trasplantarse, ya vieron ustedes las indicaciones, es un paciente que tenga una sentencia de muerte, porque éticamente con las complicaciones que puede tener un paciente, necesita estar realmente muy gravemente herido para que lo tengamos que someter a este procedimiento pues tan horrendo y tan fuerte y tan salvaje. Yo sé que mi hija cuando en el futuro escuche esta grabación va a decir, mi mamá hacia trasplante de médula ósea, no le da pena decirlo, porque va a ser, ya hay cosas que van a ir sustituyendo porque tiene complicaciones que no solo ponen en riesgo la vida, sino la calidad de vida y la causa de muerte. Entonces, tenemos que haber definido bien que el paciente tenga una indicación, para eso ya escucharon magistralmente a la doctora Inés Montero, y saben que es una enfermedad muy severa, entonces el paciente si muere de su enfermedad, si muere de recaída, entonces la mortalidad relacionada a recaída ya casi no es tanto nuestra culpa, ya hicimos todo, todo lo posible y la enfermedad regresó tranquilos. Entonces, en autólogo tiene que ver, dimos un trasplante sumamente y normalmente mieloablativo y la enfermedad regresó, ya hicimos lo que teníamos que hacer, pero en nuestro hospital, por decir, no hay una infraestructura muy adecuada o tenemos problemas mundiales en las epidemiologías de los bichos, de las infecciones y murió de infección, entonces hoy por hoy la segunda causa de muerte, en trasplante autólogo serán infecciones, pero tendrá que estar muy bien justificado qué clase de infecciones. Si se muere gente de infecciones y otras, entonces en el trasplante los españoles dicen y luego ven lo que pasa con el trasplante, nadie sabe, puede haber PTT, puede haber trombosis, puede haber tantas cosas y por eso es que los reportes de casos son importantes también. Entonces, hay muchas causas que pueden suceder y estamos apostando a la quimioterapia, la intensidad de la quimioterapia que venza las resistencias neoplásicas, entonces la segunda neoplasia pues ahí viene, porque siempre damos en autólogo un trasplante mieloablativo y tiene muchos, muchos alquilantes, incluso radioterapia, entonces bueno, la segunda neoplasia puede estar ahí y la falla orgánica, ya saben ustedes que pues por ejemplo en trasplante renal están teniendo muchos problemas para acopiar a los donadores porque México tiene donadores tan gordos que se puede incapacitar la posibilidad de donar, entonces si nosotros metemos a un paciente con un índice de masa corporal que sobrepasa rangos, podríamos causar falla orgánica múltiple porque la toxicidad es por kilo de peso, las dosis, las drogas van por kilo de peso, entonces falla orgánica múltiple, tuvimos que haber hecho un screening muy bueno de las capacidades orgánicas, de los órganos vitales de los pacientes y los órganos depuradores. Entonces otra vez fotito, el trasplante en realidad, hablamos de trasplante, se habla de trasplante cuando se habla de trasplante alogénico, ya saben que el premio Nobel de Medicina lo ganó un personaje que dijo que el cáncer se cura por la interacción de células sanas con el cáncer, entonces ahorita se le apuesta a la potencia de la enfermedad injerto, al fenómeno injerto contra leucemia, así que bueno el trasplante propiamente dicho es un trasplante alogénico, vamos a ver que se divide en dos, la mortalidad temprana que es antes de los 100 días, otra vez tiene que ver con la enfermedad que regresa porque son pacientes que están elegidos por habitualmente leucemias avanzadas, otra vez tenemos muchas causas de muerte, infecciones, no es despreciable en el trasplante temprano, tenemos enfermedad injerto contra huésped, que sigue siendo todo un capítulo de investigación y de novedades, cada tres meses salen nuevas cosas, nuevos tópicos al respecto de enfermedad injerto contra huésped y por fortuna nuevos fármacos y nuevas combinaciones, lo que nos salen son descuentos porque todas estas enfermedades son con medicamentos muy costosos y no debería haber defunciones por hemorragia, pero pues si hay, ya con más de un millón de trasplantes registrados, pues inicialmente si había muertes por hemorragias, pero bueno, muertes después de los 100 días, aquí la enfermedad que regresa debería ser la principal causa, entonces las complicaciones se dividen en mortalidad relacionada a recaída y mortalidad no relacionada a recaída, eso es de lo que lo matamos. Ya hay pocas cosas enigmáticas, infecciones todavía, infecciones, vamos a ver qué tipo de infecciones, enfermedad injerto contra huésped, que más o menos ya estaríamos hablando de crónico y vamos a ver que todo lo que decimos hoy en uno o dos años ya es mentira, porque va a ir modificándose todos los conceptos muy rápidamente. Y falla orgánica, ya es poco porque se están modificando los esquemas de acondicionamiento y cada vez son más sofisticados, son más sintéticos y menos tóxicos, más eficaces. Entonces partimos de un ser que ya está herido, entonces viene de o con insuficiencia inmune o de con cáncer o de mucha quimioterapia o de muchas fallas o de inmunoquimioterapia o de radioterapia, entonces es un paciente inmunodeprimido de entrada y hospitalizado y salió del hospital con algún problema sin duda de depresión, de falta de nutrición, de un ambiente familiar complicado, de idas y venidas a sitios donde puede colectar infecciones, albergues, iglesias, cosas así que traen por sí mismo riesgo de infecciones que ya vamos a ver. Entonces está inmunodeprimido debido a la enfermedad de base y los tratamientos recibidos, muy importante hacer la historia de su enfermedad actual. Y en el postrasplante, bueno, pues depende qué régimen le tocó. Entonces tenemos un… vamos a hablar sólo de alogénico, estamos al paciente que egresa de trasplante es un paciente totalmente inmunodeficiente, tanto B como DT. ¿Y cuánto dura esto? Nadie sabe, son plazos un poco arbitrarios, cada uno tiene su… cada paciente tiene su plazo, pero si hemos dado depresión de linfocitos, nos dicen que hasta 18 meses, pero podemos pensar que puede ser mucho más prolongada la inmunosupresión. 18 meses de inmunosupresión en México, pues es bastante complicado mantenerlo con vida. Por eso casi en México no se hace depresión linfocitaria, hacemos depresión linfocitaria en vivo y tenemos bastante rápida la reconstitución inmune. Entonces, en alo trasplante normal son de seis meses a más o menos un año. Las infecciones, las infecciones en trasplante tienen mucho que ver de la geografía y de la capacidad económica de cada país y de cada subzona de los países. No es lo mismo, las infecciones que tengo yo que recibo gente del sureste, a las que tiene Monterrey, no tienen nada que ver, eso lo tienen que saber para cuando salgan y la gente de Monterrey se vaya a trabajar a Chiapas, pues se encuentre con que podría ser otro planeta. Bueno, queda claro que la respuesta humoral, la respuesta humoral se entiende que está disminuida, entonces damos infusión de inmunoglobulinaje, ahorita la farmacia nos permite hacer muchas cosas, tiene indicación precisa de menos de cuatro gramos de IgG, dar infusiones, pero como luego no tenemos manera de medir IgG y me sale más barato, mejor infundírsela, nosotros damos infusión de IgG cada mes, porque sabemos que está disminuida durante seis meses por lo menos, pero quizá durante todo el año si se hizo depresión de linfocitos o se dio acondicionamiento con radioterapia. Pero si el paciente tiene IgG crónico, ese es el peor estado de indefensión inmune, entonces mientras tenga IgG crónico hay que estar midiendo las inmunoglobulinas o proporcionando aporte de inmunoglobulinas G y de inmunoglobulinas A. Ahorita hay muchos preparados que viene la farmacia y nos dice pero el nuestro no tiene inmunoglobulina A, está muy bueno porque no causa reacciones alérgicas y pues ese no lo quiero, yo quiero el viejo, el que sí tiene inmunoglobulina A porque nos sirve mucho, ahorita vamos a ver el tema de injerto contra huésped intestinal que tiene mucho que ver con inmunoglobulina A y su deficiencia. Entonces vamos a tener en mente que el paciente tiene deficiencia persistente de inmunoglobulina A y entonces el asunto de las dietas, esas dietas bajas en bacterias, no nos sirven, tienen que ser dietas sin bacterias prácticamente, dietas es...